Ilustre militar y político venezolano formó parte de quienes acompañaron la causa emancipadora. Luchador por la independencia de nuestra patria, se destacó en la batalla de la victoria librada el 12 de febrero de 1814. Hoy, 244 años después, recordamos a José Félix Rivas como uno de los más grandes próceres de la patria venezolana. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer.